La casa de mi vecino Está pasando una hueá súper rara Ahí va Daniel 10, 20 minutos así ¿Qué pasa? ¿Puedo? 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 ¡Puedo! ¡Puedo! ¿Puedo? 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 En Estados Unidos unos policías acudieron a un llamado de emergencia de vecinos en una zona rural. Cuando llegaron se encontraron con algo que es simplemente aterrador. Vamos a ver. ¡Puedo! Vamos a ver. Puedo! ¡Puedo! Una joven graba en la casa de los vecinos en donde algo muy extraño comienza a suceder. Esto fue lo que registro. Vean, la casa de mi vecino. Está pasando una hueá súper rara. Ahí va, Daniel. 10, 20 minutos así, hueán. Ahí va a pasar la sombra de nuevo y se queda pasando. Oye, coño, que se notan las luces. Sí, se nota todo. Ahí se nota. Listo. Escucho, no veré. Sí, sí, sí. Ahí pasó por el fondo. Hueón, me da miedo. Hueón, es palo. Está pasando por acá y sabe que lo estamos viendo, hueón. Vienes súper alto, hueón. Mierda. Esa hueá, conchito, hueón. Verdad, mierda, mierda. No, pero hay tanto la cortina que me da miedo. Que vea que estamos aquí. Yo voy a ser como... ¿Cuándo realmente? Está leyendo algo. Conchito, está leyendo algo. Conchito, está leyendo algo. Está leyendo una hueá. Está leyendo un libro, hueón. Está leyendo un libro, hueón. Desde acá se vio el libro. Lleva más de 10 minutos haciendo esa hueá. Ya, ¿a dónde? Lleva como más de 10 minutos haciendo esa hueá. Al grabar el trueno de una tormenta, algo aterrador aparece en el cielo. Vamos a verlo. Lleva más de 10 minutos haciendo esa hueá. Lleva más de 10 minutos. Una mujer graba los terribles eventos paranormales que ocurren en su casa. Lo que registra es simplemente escalofriante. Vamos a verlo. Lleva más de 10 minutos. ¿Eres unificio? ¿Vale? ¿Eres unificio? Okay, phew, I left the door open, it's probably just the wind, don't be crazy. Okay, nothing. Okay, nothing. Yep. No. Uff, I just got overworked and there's nothing here. No! 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 Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural Si tienes algún video, fotografía paranormal o te encuentras algo interesante en internet envíanos a nuestro correo aportespasillo.com para que pueda ser publicado en nuestro proyecto Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer, hasta la próxima